Río Primero, investigan si un médico con frondoso prontuario se desempeña en el Centro de Salud Municipal. A raíz de la grave denuncia por un supuesto abuso sexual ocurrido cuando una paciente concurrió a una consulta médica en el Centro de Salud Municipal de Río Primero, tribunos de cuenta y concejales comenzaron a investigar a los prestadores que se desempeñan en la institución. El viernes, desde el Ministerio Público Fiscal realizaron un allanamiento en el Centro de Salud tras la denuncia por presunto abuso sexual efectuada por la joven. El médico tiene causas por homicidio, aborto clandestinos y ventas de bebés. Se trata del doctor Derizanti. El hecho se produjo cuando una joven de 17 años acudió a una consulta médica al Centro de Salud Municipal. El médico cirujano especialista en obstetricia de 57 años de un importante prontuario con al menos tres investigaciones por homicidios y otras tres por abortos. La policía lo describe como un médico de lampa, es decir, el que atiende en la clandestinidad a los que están fuera de la ley. Entre los delitos que se le atribuyen, de acuerdo a los registros oficiales, están homicidio simple en 2004, homicidio calificado y lesiones graves en 2005 y en el mismo año aborto con consentimiento de la mujer en ese momento no estaba legalizado. Además, el 27 de junio de 2004, el médico casi mata al policía Ariel Calderón cuando intentaba capturarlo por un crimen ocurrido tiempo atrás. El galeno sacó un arma desde muy corta distancia y le disparó. Sobrevivió de casualidad. El médico fue condenado por lesiones graves, pero recibió solo tres años de cárcel y al cumplir la mitad de la pena, salió a libertad. Aunque desde el municipio emitieron un comunicado asegurando que está acompañando a la víctima, la madre lo desmintió y aseguró que ninguna autoridad del Ejecutivo Municipal se contactó con ellos.